Bueno, en esta oportunidad vamos a realizar la instalación de un oil cooler o radiador de aceite a una Yamaha Phaser 150, la cual en el caso del video está repotenciada a 200 centímetros cúbicos y necesita este elemento pues para mejorar su refrigeración. El kit que vamos a emplear en esta ocasión consta de radiador, mangueras con su respectivo blindaje, abrazaderas, racores con mangueras encauchetadas y un soporte de aluminio que fabricamos para ubicar este dispositivo en la zona central del chasis, parte frontal. Primero aseguramos el soporte del radiador al chasis en su parte frontal, detrás de la rueda delantera, el cual queda atornillado y a este le atornillamos el soporte de aluminio que se fabricó para sostener el radiador, igual en la parte frontal. Lo importante de este soporte es que tenga la rigidez necesaria para aguantar el peso del dispositivo, la vibración, además de que permita el flujo de aire a través de él para lograr su efecto de refrigeración. Después de instalar el radiador vamos a desmontar la tapa clutch o tapa lateral derecha del motor. Esta tapa cuenta con las galerías de aceite, está también el alojamiento del filtro de aceite y en esta vamos a hacer una perforación para recibir el aceite que llega después del radiador. La otra conexión la vamos a realizar en la tapa de tres tornillos, la pequeña, que es la que encierra el filtro de aceite del motor. Esta tapa tiene una comunicación interna, la cual lleva el aceite del motor después del filtro a la galería principal de aceite de la tapa clutch. Entonces en este punto vamos a sacar una derivación y vamos a hacer una pequeña restricción la cual nos va a limitar un poco el flujo que va en el camino habitual hacia la galería principal. De esta manera vamos a forzar el fluido a pasar por el radiador y que retorne a la galería principal de aceite de la tapa clutch, donde se va a comunicar después con el cigüeñal, caja de cambios y va a subir a la culata del motor. Un aspecto muy importante es respetar los caudales que maneja el circuito de lubricación del motor. Si vamos a hacer pasar aceite a través del radiador, tiene que ser en el caudal correcto y por este motivo necesitamos siempre perforar internamente los tornillos racores para que manejen el caudal que necesitamos y no tengamos este inconveniente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.